¡Échale, échale, échale, Matías! ¡Échale para adelante, mi papá! Saludos para todos, plebada. Muchas gracias por todos los que están apoyando los podcasts, los mafias. Son los mejores a la verga. Agua fresca, mi amor. ¿O cuáles son los mejores? ¿Las plebonas? A ver. ¡Los mafias patrocinan! ¡Yuli! ¡Cálmate! Plebada, gracias. Ahí la llevamos para arriba. Esto es todo por hoy. ¡Ánimo! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va, plebada? Ya saben que aquí recomendando las mejores marcas de todo el mundo. Ocean Drive Boutique, plebes, tiene para ustedes descuentos y promociones. Es un local que vende ropa, tenis, calzado, todo el rollo. Mira, tenisitos, pantaloncitos, ¿no? Buena calidad, mi amor. Ahí Ocean Drive Boutique, plebes, por el malecón nuevo, en Plaza Cubo, local 9B. Aquí en Culiacán, Sinaloa, plebes, tienen envíos. Todo México y todo Estados Unidos, mi amor. Si quieres vestirte así como yo, eh, de caché, mi apa, era bolas, 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 bolas. Eh, pa, un antrito, pa, una fiestita, una privadita, porque tienen de diferentes marcas, plebes, y tienen diferentes diseños. Pues yo ando así, miren, yo esto es lo que escogí, porque claro, mijo, yo tengo mi estilo. Y si quieres saber más información, pues te aparece en las redes sociales. Aquí, mi amor, el número de teléfono, para preguntar cómo está el pedo, precios, todo el pedo. No me andes preguntando a mí. Ahí ves, dirígete con ellos. Ocean Drive Boutique, plebes, se los recomiendo 100%, aparte del horny de los mafias. Ánimo, y bolas te doy. Ánimo. Plebada, hoy tenemos un invitado muy especial, mi compadre Huevo. Mucho gusto, a toda la raza ahí. Comandante Huevo. Ahí estamos a la orden, compa. ¿Por qué Huevo, pa? Ay, cabrón, pues, estaba medio, medio viejito el, 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 el dicho, pero te lo voy a platicar más o menos rapidito, ¿no? Resulta que me juntaba yo con unos vatos en paz de descanso en ese entonces. Pues. ¿Cosa seria? Hacían cosas malas, compa. O sea, les gustaba, pues. Robar. Simón. Pero le pegaban mucho a las Panamericanas en ese entonces. Estaba bien morrido yo. Era de recién cuando nos vinimos aquí a Guadalajara a vivir. Y haz de cuenta, compa, que a mí me, me, me cachan en una de esas, compa. Porque a mí, a otro camarada, a otro morrido, que le decían el Orines, por cierto, saludos. Si todavía vives, cabrón, repórtate. Haz de cuenta que nos mandaban en unas motitos, nos ponían una mochila Samsung ahí, de las de cuero, unas cuadraditas, y nos metían cosas, compa. Y nos veían en un punto, nos echaban las cosas, y en otro punto nos las daban y ya nos íbamos. Y haz de cuenta, a mí me, me toca que me, me cachan, me pescan, dijera el otro. Me pegaron una, una santa chinga, compa, la neta. Por eso tengo los dedos todos torcidos, me chingaba los dedos. Para una putita, me oriné, me hice del baño, y todo, compa. Y duré como unas 12 horas, yo creo que me tuvieron ahí, y me tiraron ahí por el, por el, por el tianguis aquí en Guadalajara. Ahí por donde, ahí se me fue el nombre, hombre. Esta madre por donde está el tianguis. ¿Cuándo de Dios? No, 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 no. El tianguis de los autos, de los carros. Ahí yendo para Chapala. Ahí me aventaron, y gracias a un señor, ahí me rejuntó un señor, y, que era taxista, y me llevó para, para con la, pues donde se juntaban estos locos. Y ya, me llevaron, y ya me preguntó que qué había pasado, me llevaron al doctor, me entablillaron, a Calenturas, mamá y media, y el vato me, me presumía que era su hijo, pues, que yo era su hijo del vato ese. Le decían, es el huevo. Al vato le decían, tenía un apodo y un animal, y decían que, pues, ese animal ponía huevos, pues, y por eso. El huevo ahí me pusieron. Ah, agua fresca. Es el huevo, el huevo por ahí. Por ahí. ¿Cuánto, como cuántos años te habrás tenido, güey? Pues yo me vine a los 11 años, compa, de Guanajuato. ¿Anduviste en el barrio, en la calle, en el de bares de Morrillo? Sí, güey, yo me vine a los 11 años, compa, y de ahí duré poquito aquí en Guadalajara, viviendo con mi mamá y con mi papá, con mi padrastro, pues, con mi padrastro. Lo quiero mucho a mi padrastro, ya lo perdoné, a ver si no muevo energía, dijera el otro, ¿no? Pero lo estimo, lo quiero un chingo, y ahorita te voy a platicar otro rollo de ir con mi padrastro. Y haz de cuenta que a mí me dijeron, sale, a chingar a tu madre. Yo un tiempo viví en las casitas de cartón, compa, literal, en unas casitas de cartón. Este, de las casitas de cartón nos íbamos a lavar carros a San Juan de Dios. Ahí conocí a estas personas y me empecé a involucrar en muchas mamás. Pero gracias a Dios, la neta, te digo una cosa, compa. Yo siempre he dicho que pide las cosas y se te van a ir dando, compa. Porque yo me acuerdo cuando estaba bien morrillo, compa, salió un comercial que dirrió en Ilio Music Hall y pendejada y media, ¿no? Salió un elefante, salió un hipopótamo, salía un, ¿cómo se llama? Una jirafa y todo ese pedo. Y yo me acuerdo que estaba morrillo y yo lo veía en Guanajuato. Yo soy de Abasolo, Guanajuato, compa. Y yo lo veía. Y yo decía, no mames, yo quiero ir un día ahí. Yo quiero ir un día ahí. Y como te digo, pídelo y se te decreta y se te da, cabrón. Fui ahí, conocí ahí y trabajé ahí, compa. Ya después más grande, después de todo eso. Ahí, como ves, compa. Ay, Jonás. Ahí te conté varias historias así rapidito, Jonás. Fíjate que, huevo, en lo personal de haber vivido muchas cosas muy fuertes, güey. O sea, desde morrillo en la calle y todo eso, güey. Sí, como. ¿Cómo es que llegas a un punto de tu vida de decir, ya, güey, cálmate y relájate. Perdona todo lo que tienes que perdonar. Haz tu vida, vete por el buen camino y todo se te va a ir dando. Fíjate, te digo una cosa. A mí me ayudó mucho la mamá de un camarada del Chapo. Ahí saludó mi compita Chapo, la neta, y iba a decir otra cosa, pero no. Pero doña nena ahí me ayudó mucho, compa, para agarrar el camino. Y otra persona que me ayudó un chingo fue el Vale, compa, la neta. Valentín Elizalde. Sí, compa, la neta, ese viejo me, ese viejo me, me, me encarriló, me encarriló a buen, a buen camino de que me, porque me decía, huevo, pa' qué polveas, huevo, pa' qué pisteas, huevo, pa' qué fuma, pa' qué. Él me veía. A ver, ven pa' acá, cabrón. ¿Qué pasó? A ver, échame todo lo que traes. Sí, ya valió verga este güey, ya me va a tirar esta madre. Me tiraba el polvo, neta, compa. Ese vato, la neta, yo puedo hablar puras cosas muy buenas de él, güey. Porque la neta me forjó y me dijo, me enseñó muchas cosas y me dijo, cabrón, mientras tú hables con honestidad, mientras tú seas, la neta, la neta, todo el tiempo, aunque cabrón, tú veas que está en el error, tú de todos modos díselo a la gente, güey. No pierdas esa esencia, güey, dice. No pierdas esa esencia, no pierdas nada de eso, porque cuando tú lo pierdes, vas a valer verga. Por eso, yo creo que a mucha gente le caigo bien, porque les digo las cosas como son, compa, la neta. A veces mucha gente sí se molesta, pero es lo madre, todavía tengo esa enseñanza a este viejo y así le voy a seguir, compa, la neta. Todo el tiempo, pero... ¿Cómo lo conociste a Valentín? Ahí te va, güey. Yo empecé a trabajar en el Río Nilo, güey. ¿Qué es eso? El Río Nilo, haz de cuenta, el Río Nilo antes era un salón de eventos para puros bailes. Ok. Pero haz de cuenta que a esa madre le hicieron una discoteca, güey. Y era la discoteca más grande de Latinoamérica, un pedo así. Y resulta que por hora del destino de Jera el otro, caía ahí, cabrón. Me mando saludos de Berardo, ahí era el encargado de seguridad. Y haz de cuenta que llego un día, voy a pedir chamano, pues, jálate, dije, vámonos. Y ya llego y pido chamano, y contrataban un putero de gente, puta madral de gente contrataban. Perdón por las palabras, se disculpen. Contrataban un friego de gente, y de un de repente, pues, tenían 10 grupos, y cada grupo traía 20, 30 gentes, compa. O sea, como imagínate lo que contrataban. Si un día de disco entraban 4 o 5 mil personas, y sin haber evento, o sea, puro DJ, 4 o 5 mil personas, contrataban 200, 300 gentes. Y cuando había eventos, contrataban más. Y haz de cuenta, ya haz de cuenta, esta madre está botana, mi raza, para cuando les toque, no se agüiten, porque créanme que no hay pedo. Ánimo. Y resulta que empiezan a escoger los encargados, ¿no? A ver, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Dije, verga, pues, ahorita, me van a escoger a huevo, pues, estoy tres pelecon, estoy medio madreado, pero, la neta, tres pelecon es un vato que está todo para la chingada, todo flaco. Sí, 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 la neta, maltragado. En ese entonces era bien loquito. Y haz de cuenta, pues, dije, pues, ni modo que no, a la verga, pues, me le cuadré machín. Y resulta que estaban, escoge, y escoge, y escoge, y escoge, y escoge, y escoge, y escoge. Compa, no mames. Ya nomás quedamos, yo y un señor ya grande de edad, compa, un viejito. Dije, no te pases de ver, te lo juro, compa. Dije, no mames, esta madre, qué onda. Dijiste ya, no. No, 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 yo volteaba, pues, y la cámara escondida, ¿dónde estaba o qué pedo? Una broma. La neta, es una broma esta madre. Yo me acuerdo que paré el pechillo y me le quedé viendo al vato así, y dije, no, pues, mi huevo, pues, ánimo. Cuando yo de repente, véngase, ¿dónde? Y dije, hijo de su puta zomba, sentí bien culero, compa, la neta. Dije, era el otro, una de las decepciones más que me llevé. Pero, no, ahí cambiando la cosa, resulta que en la noche se hace una puta, porque en ese bar iban un chingo de cholos, compa, iban de todos lados, compa, la neta. Iba desde fresas hasta el vato más lacra, iba. Pues, resulta, güey, que cayeron sureños, norteños, y se hacían unas putaseras hermosas, compa. Pues, ándale, un cabrón topelón, todo tatuado, traía varios aputazos, pero machín, compa. Dije, huevo, es tu hora de triunfar, dije. A tu, güey. Dije, pues, ánimo, dije, nombrando a Dios y que me le dejo ir al vato, güey. Y la neta, no porque sea bueno echarnos chingadasos, va a haber sido un tiro de suerte, o Dios ahí me acompañó a echar chingadas, no sé. Pum, 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 lo tombé, compa. En cuanto lo tumbo, lo agarramos. Se lo llevamos al vato Everardo, se era el encargado. Y un de repente Everardo le dice, a ver, compa, bájale de huevos y bla, 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 bla. Y el vato lo escupe, güey, pum, le vuelo un patadón en el hocico, güey. Le vuelo un patadón en el hocico al vato en caliente. Dije, me tengo que ganar el puesto. La neta, compa, porque dije, si no me gano el puesto, para la otra voy a valer, y me pagan 150 pesos el día, compa. Neta, compa, para mí 150 pesos era un dineral, compa. Dije, no, la verga, me tengo que aferrar machín. Y le pegué el patadón, eh, cálmate, relájate, me dijo, relájate, cálmate. No, está bien, está bien. Y un de repente, ¿cómo te llama? Fulano de tal. Ya está. ¿Con quién andas con fulano? Ya vas a andar conmigo, me dijo. Andy Verga. Andy Verga, la neta, compa. Y ya después me dijo, cabrón, ¿de qué andes valiendo, verga, en las casitas de cartón? Vente para acá, güey. Y vamos a empezar a trabajar con un artista, me dijo. Fíjate cómo va empezando la cosa. Vamos a empezar a trabajar con un artista. Y yo en ese entonces, cuando vivía en las casitas de cartón, andaba con una morra que andaba con un carnicero, compa. La neta, la neta, la neta. Todavía me acuerdo. Era la sobrina del Puma, compa. Puma, si me está viendo, saludos. Él me saluda a su sobrina. Está de cachillo. Ay, papá. La neta. Y hace cuenta, compa, que oía yo las canciones de Valentina y sale la de mi amante y la chingada. Y yo me alucinaba con la morrilla. Y yo le decía, ¿qué onda, mija? De ir al vato que se moche con la carne, porque a veces no había para comer, compa, la neta. Y un de repente, nos llevaba vistecitos y la vergui. Pues ahí tienes, compa. Cuando y un de repente, Ebrardo nos dice, hey, va a haber una chamba tal día, los quiero a tales horas, bla, 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 sas. Y ahí vamos para Sinaloa, compa. Cuando y un de repente, yo me acuerdo que me dijo, ponte al frente y ponte vergui, que no se te meta. No, está bien, todo bien, míralo, Simón. Yo me acuerdo que estaba al frente así. Y cuando y un de repente, te empieza a cantar la de la amante. Y ya a la verga, volteé yo para atrás. Dije, no mames, este no es el viejito, dije. La neta, desde ahí. Y yo después se lo confesé al vale. Le dije, compa, así, así, de neta, compa. Sí, se lo juro por Dios. Y yo me enfocaba machín, porque yo me alucinaba con una morrilla que traía. Y le conté todo el cotorreo. Y así fue la historia con el vale, compa. Pero, ay, güey, la neta, nos la vimos bien gruesa cuando Everardo traía la seguridad, compa. ¿Por qué? Hombre, a la verga. Te daba una pinche coca y un gancito, güey. Era una coca y un gancito, compa. No más. No es mamada, neta. El que anda de seguridad fuera de mamada, pero trae un encargado, saben de lo que le estoy hablando. Te dan una coca y un gancito, y a lo mucho 150 pesos en ese entonces, güey. Eso sí, foco a lo verga para que anduvieras bien al tiro. Y yo no, la neta, yo ya no quería fumar esa madre. Sí, compa, sí, yo ya no quería fumar esa madre. Ah, ¿tú fumabas? Sí, de todo, compa. Yo me metí de todo. No, me metí, dijera el otro, me metí los dedos porque ya tiro. Pero todo, compa, todo, todo, todo nos metíamos ahí, compa, la neta. Oye, un de repente te ibas durmiendo y pum, te levantaban con un cachetadón. Levántese a la verga. Y yo, ay, Diosito santo. Decían, no mames. Qué loco, güey. Neta, compa, te lo juro. O sea, detrás de este oficio, los que están encargados te hacen, pues, pecar, ¿no? En cierta forma. Sí, güey, pues tienes que andar al tiro, güey. Y luego no tienes que... Esa mamá lo hacen para caciquearte, güey. Porque has de cuenta, en ese entonces, fíjate, el vale le pagaba a este cabrón dos mil pesos por elemento, güey. Y éramos diez cabrones. Eran veinte mil pesos. De esos veinte mil pesos, cabrón, le daba ciento cincuenta cada uno. Éramos diez cabrones, compa. Eran mil quinientos pesos, compa. Y te compraba tu gancito y tu coca. Eso sí, tus tres, cuatro bolsitas de cristal. O traigo el puñón de cristal. Y órale, fúmenle, muchachos, para el fin de semana. Para que no anden pidiendo comida. No, y otra, compa. Otra, compa. Si bien te iba, nos bañábamos en una deportiva o que el Valles decía, hey, ¿dónde están los muchachos? No, pues, ahí andan. Tráiganselos al mismo hotel conmigo. Ah, pues ya están. No, hombre, compa. Nos sentíamos millonarios a la verga. La neta. Y ya le quitaron después la seguridad a él. Te voy a decir por qué, cabrón. Porque resulta que... Oye, no te dejo ni hablar, Edad. No, dale, dale. Es para ti el podcast, pa. Fíjate que resulta, fuimos a León, Guanajuato, güey. O sea, fuimos al Palenque. Y dice el Valle, hey, ¿dónde están quedando, muchachos? Y todos callados a la verga sierra. Dice, grado, aquí hay un hotelito aquí adelante. No, quédense aquí conmigo, dijo. Hijo de su puta madre. Pues dije, pues jalado. Dije, bendito sea Dios. Yo me acuerdo que nomás me persiné. Dije, ay, vale, que a toda madre. Pues ándale, compa. Cuando nos va diciendo. Ey, bajen para que desayunen, muchachos. Plebes nos decía. Plebes, ya desayunaron. Y nosotros así, calladitos, nomás nos volteamos así. Y un compa, la neta, no, oiga. Ah, pues coman, no, hombre, compa, la verga. Yo me acuerdo que el Valle estaba comiendo así. Y de repente el Valle dejó de comer. Y nomás se nos quedaba viendo así, güey. Hombre, güey, la gente del puto hotel se nos quedaba viendo, compa. Hijo de su puta madre. Parecíamos burundangas, hijo de su puta madre. Neta, compa, neta, güey, mamá. ¿Qué es eso, burundangas? Pues esos negritos que no tienen para comer. Y cuando les llega la comida y a la verga se atascan. Así, güey, andábamos, hombre, güey. Yo me acuerdo que aventé como unos... No es mentira, compa, pero sí me aventé unos cinco platos, compa. Si no es mamada, te lo juro. Luego había vatos mamados, compa. Mamados que decían, no, compa. Es que este verano se me van a bajar los músculos. Y puras mamadas. Así andaban, compa, la neta. Pero llegamos y comimos. Y se me queda viendo. Hijo de huevo, comes un putero. Y yo dije, ya valió verga. Me dio guite, compa. Le dije, no, pues, es que así como yo, pura verga. Pues tenía como tres días sin tragar. Puro loco. Puro loco. Hombre, compa, no. Ya ni quería comprar lo que era este hijo de la chingada. Nada. O sea, yo ya tres, cuatro días sin tragar. Y, pues, oye, huevo, comes un putero. No, 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 ya me llené, dije yo. Me levanté, me agüité. Dije, y valió verga. Si no, y te hubiera hecho unos cinco o seis platos. No, compa. Ah, ¿cómo verga? Andan putis, otros dos más. Hasta para llevar, dijera, el tío se echaba los tacos aquí adentro del saco y les echaba salsa, güey. Ese pinche viejo. Saludos al tío. Neta, compa. Cuando había chance, clavo de volar. Ya se cuenta. Nos dice, oye, ¿qué pedo, cabrón? ¿Por qué comen así o qué? Y ya un cabrón la cagó. No, pues, es que la neta, este vato no nos da de tragar. ¿Cómo, hijo? ¿Cómo? ¿Cómo que no les da de tragar? No, no nos da de comer. A ver, a ver, a ver, háblenle al güey, háblenle a este cabrón. A ver, canito. Canito, en paz, descanse. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no traen a los muchachos sin comer y la verga? ¿Y en dónde se bañan? ¿Dónde se duermen? No, pues, la neta, pues, a veces nos quedamos en la camioneta todos. Eran una puta suburban, diez monos como... Bueno, yo estoy ahorita, pues, ya grande, pero en ese entonces estaba tres pele... Pues, no tan tres pele con, pero ya traía mis... Ya traía mis... Sí, la neta, ya traía mis noventa kilos, compa. Pero mido uno noventa y seis, imagínate. Ya, tú. La neta, compa. Y traía puro pinche mono así, cabrón. Y íbamos todos apretados. Y a veces, de repente, ¿sabes qué? Se van a quedar a dormir en la camioneta. Hijo de su puta madre. Y así era, compa. Nos íbamos al otro lugar, al otro evento. Y así era, compa. En la pinche camioneta hechos bola. Otros nos animábamos. Yo sí me tiraba en el suelo, me valía madre. Pedía una cubeta de agua y me bañaba, chingas. La neta, compa. Para andar con el culo todo funtoje de hondo, la neta. Sí, agüero. No, compa, está bien culero. Y pues le dijo, ¿sabes qué, Lalo? La neta, se me hace una mamada. Y lo corrieron, compa. Muchachos, van a agarrar a ustedes la seguridad. Andi, güera. Cuando dijo eso, dije, hijo de su puta madre. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Me acuerdo, estaba el Jimmy. ¿Quién estaba? Estaba el Jimmy. Estaba el Picudo. El Chaki. El compa vikingo también entró después, más delantito vikingo. Entraron, estaban varios. Éramos, éramos varios. Y un de repente, pues, ¿y cómo le vamos a hacer? Dijo, canito, no se preocupen, yo les rento la camioneta, cabrones. Órale, ya está. Compa, compa, cuando a la verga, la primer pinche chamba, que me van dando mil pesos. Dije, ah, cabrón, ¿y esto? ¿De todo el fin o qué? Ya tú, madre. No, pues, es por chamba. Dije, no mames, ¿a poco sí? No, dije, no mames, neta, sí. Pero ya quitamos los gastos, se quitaron los gastos, la renta de camioneta. Ya libre, pues. Ya, sí, mil pesos por chamba nos quedaba, compa. Y el vale, me acuerdo que me dijo, ¿qué, güey? ¿Cómo te está yendo? La neta, no, viene a toda madre y ya gano mil pesos por chamba, vale. Gracias, cabrón, neta, gracias. Cabrón, nomás échenle muchas ganas. ¿Sabes qué? Les voy a dar la foto, dijo. No, hombre, compa. Cuando nos dio la foto, yo me sentí a Huicho Domínguez, hijo de su puta. Te lo juro, por Dios. ¿No es mamá? Pero la foto es que... La instantánea, la foto instantánea. Ah, ok. La neta, compa, nomás veíamos que un cabrón traía camarita, los de cámara no entran hasta atrás a la verga. Sí, compa, pues dejabas ir 50 pesos por foto. Sí, sí. 50 pesos por foto. Ah, ok, les daba la cámara y ustedes vender las fotos. No, 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 haz de cuenta, nosotros comprábamos la cámara instantánea y los rollos, de un rollo salían 10 fotitos. Y en un evento nos sacábamos 50 rollos, compa. Y cada rollo nos dejaba 500 pesos, compa. O sea que entre los seguridades se repartían todo eso. Sí, mon. Ay, güey. No, compa, pues era un caidito bien perro. Neta, compa, te estoy diciendo que me senté a Huicho Domínguez. Yo llegaba y... Hablen a las chicas malas, dijeron el camarón en Cali. La neta, sí, compa. Me dejé caer la greña machín. Y no, pero el peor es que se me hicieron los vicios más fuertes, compa. Ahí empezaste ya. Ahí ya valí verga, sí, la neta, sí. Ya no quería, ya quería lavadita y con el aijado. Neta, compa, que sabor a uva. Para sentir como que te orcan, te lo juro, compa. Pero no, 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 la neta, algo bien perro. ¿Qué te tocó, güey? Vivir con Valentín, güey. O sea, que estuviera fuerte, que te arriesgaste o que le quisieron hacer daño y tú... Fíjate, compa, una vez ahí en Durango, fíjate. Esa madre ya no me acordaba. Una vez en Durango, hasta el pillín ahí está de testigo loco. Resulta, cabrón, fuimos al palenque de Durango y no dejamos pasar unos vatos. Oh, que nosotros somos... No pueden pasar. Fórmense, por favor. Llevamos orden, llevamos fila y... Órdense. No, 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 pues si yo también tengo mi chiquilín. Me acuerdo porque estaba un camarada que le decían chiquilín. Y ahorita van a valer... Ah, sí, van a valer, madre. Ah, pues jales el... No, pues yo no sabía... No, yo estaba abajo, haz de cuenta, en el palenque. Estaba yo cuidando la parte de abajo. Yo decía, no, pues vean, sea pendejo, compa, la neta, porque estaba ligando morritas. Porque en ese... No, compa, con el balen... No, hay carne de todo. Qué chulada, compa, la neta. Ahí, 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 ahí. Neta, compa. Pura carne fresca. Compa, qué chulada, te lo juro, eh. Neta, compa. Ahí agarrabas tres, cuatro morritas sin problema alguno. Te lo juro, compa, y bien elegantes las morras. Buen culito, buena... Sí, 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 sí. La neta, el vato arrasaba con esas madres. Machín. Se arrimaban morras que no tienen, y de billetes machín, compa. Y haz de cuenta, resulta... Y de un de repente yo estaba abajo y que se oye... Un desmadre. Ey, qué subo, compa. Hombre, pues estaban agarrando putos... Yo no supe, compa, si eran judiciales. Yo no supe si eran fiscalía. Yo no supe si eran, no sé qué serían los vatos, compa. Pero traían con qué. Traían con qué. Pero la neta, los vatos se vieron, caballeros, y nos dimos de one a one, dijera el otro. Nomás que había un vato, compa, que medía como dos metros quince. Y entre dos camaradas lo traían a vergazo y vergazo. Yo me acuerdo que me fui corriendo y me le tiré como Jackie Chan con una patada en el hocico, compa. Te lo juro. No, compa, le pegué y caí. No, pues era un puto monote. Era un mononón, compa, la neta. No lo tumbaste ni nada. No, no le hice nada. No le hice nada, compa. No le hice nada. Dije, no, valió, verga. Dos pasos para atrás, dije, en caliente. Me agarra este güey y me va a hacer cagada. Y otro camarada que era boxeador me pegaba mucho el tiro con ese cabrón. Me enseñaba, le pegó unos bajos, le pegó unos aquí así. Hombre, lo dobló a la verga. Lo dobló. Nomás le hizo el vato así. Y de un de repente nos sacó, nos vamos para donde estaba el camerino. Y de un de repente, a la verga, hijos de su puta madre. Y nos empiezan a cortar los rifles, compa. Y sale el vale. Eh, cálmense a la verga, gritó el vale. Bájenle de huevos a la verga, cálmense y la chinga. Porque el vale, la neta, topaba, ¿eh? Bájenle de huevos y que la chingada y se metió. Y de un de repente, por inercia, Roberto el Fierro en paz descanse. Prendió la Suburban y le empezó a acelerar, compa. Le empezó a acelerar bien culero. Y todos le empezaron a apuntar a él. Cuando y un de repente dijo el vale. Plebes, córranle a la verga. Dijo, no, compa. A mí no me dijeron dos veces. Yo recuerdo que agarré a Piyín. Le dije, Piyín, vente a la verga. Y ahí vamos, compa. Iré, compa, yo no sé. Llegamos. Pues yo siempre he dicho, son ángeles, ¿ah? Llegamos con unos vatos. Habrá la verga que estarían platicando. Unos camionetones, compa. Échenos la mano. No nos pueden llevar a un hotel así, así, así. Simón, súbanse. Le dije, y compa, nomás que nos metimos en un problema. Con nosotros no les va a pasar nada, hijo. ¿Qué pasó? No, pues ya le iba explicando. No pasa nada. Pasamos el retén de los policías y los policías así le aventaban a los carros y el vato lo más que hubo le dijo. Ah, pásele, oiga. Y dije, ay, güey. Dije, no mames. Y me puse a pensar. Dije, no, hombre, huevo. Se me hace que te subiste a la trampa del ratón. Dije, pues nada. Nos dejó en el hotel, compa. Le dije, Piyín, ponte bien trucha, compa. Fíjate, aquí está el ventanal. Cualquier cosa nos aventamos. Ahí está el puto árbol, compa. Y nos vamos corriendo. Simón, cuando de un de repente. Imagínate el puto miedo que traía. Pues ya estaba morro, compa. Estaba morrón. ¿Como unos cuantos, unos 20? No, hombre, ojalá, compa. Yo tenía como unos 18 años, 19 años, compa. Estaba morro. Estaba morro. Estabas bien joven. Sí, güey, estaba morro. Y de un de repente. Pues Piyín ya tenía como unos 30 y tantos. Ya estaba viejo. Cuando de un de repente volteé. Piyín, ¿qué estás haciendo? Le dije. Estaba leyendo la Biblia. El hijo de su puta madre. No me vas a creer que la Biblia estaba en inglés, compa. A la verga. A la verga. Le dije, ¿qué viene esa mamá, Piyín? Le dije. Y me dijo. Espérate, güey, que estoy llorando, me dijo. Le dije, cabrón, cálmate. Le dije, relájate, relájate. Cuando de un de repente empezamos a oír que empiezan a tocar en los cuartos. Le dije, nos mataron a la verga, Piyín. Ponte, verga. Mira, por Dios santo, ya se iba a aventar, compa. Nomás que me asomé. Y eran los mismos compañeros de nosotros. Eh, güey, ¿para qué le corrieron? El vale dijo, güey. No, pues el chiquilín se lo llevaron. Está todo puteado. En paz descanse, mi compa chiquilín, la neta. Está todo puteado. Se lo llevaron. Se quedó Mario Mendoza. Se quedó defendiéndolo. Se fue Roberto del Fierro. Y pues teníamos otro evento. Y ahí vamos nosotros al otro evento. Pues ya en la noche nos cayeron. Y ya nos empezó a decir, cabrones, pónganse trucha, no pelien. Es que vale, mira, no, por eso, pero avisen, cabrones. Nos cagó ese día el vale. No, pues es que usted ya andaba para la caga en la cabeza. ¿Eh? Se le subía la cagada, pues. Andamos con el vale y la verdad. No, 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 compa. Te lo juro que no. Créeme, te digo una cosa. Yo siempre he tenido un chingo de amistades. Cuando ando trabajando con cualquier artista, compa. Porque te digo una cosa. Esta vida ha dado un chingo de vueltas, compa. Un chingo de vueltas. La neta, a veces van músicos que de repente no les quieres echar la mano o algo. Y a mí me gusta de que, eh, güey, dile que si me deja cantar. Espérame, sí le digo. Si no, de todos modos, súbete, güey, al escenario. Siempre, yo siempre he dicho, compa. Trata bien y en donde quiera vas a tener cavidad. Yo me, yo me, me tocó ver eso de cerca del día del evento de Ocotlán, güey. Que andaba servicial ahí con la raza. Que los, desde abajo, los levantabas. Pásenle para acá y la verga. Sí, compa. Pues cierto eso, porque después se quedan con que, no, el pinche y seguridad mamá. El pinche va a tu culero. No, compa, y está cabrón ahorita. Cualquier loco te atrasa, está cabrón. La neta. Y aparte te digo una cosa, no tanto por eso. Pero simplemente darle la atención, güey. No te cuesta nada. Neta, no te cuesta nada ser feliz una persona, aunque sea un momento o un minuto, güey. Te pierdes nomás. ¿Qué te puede pasar? Que te cague el patrón nomás. De que, hey, no te pases de verga, no me metas gente. Nomás. Pero, ¿sabes qué vivencia se va a llevar el amigo? Ta madre, otro pedo, compa. Eso es lo chingón, compa. No, no te tocó presenciar la muerte, vale, güey. Te digo una cosa, compa, me enfermé yo, güey. Ese día, ese día. No, 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 no. Haz de cuenta, días antes, fueron dos días antes, compa. Haz de cuenta y te va. Yo, y Beto, perdón, Beto Camarena y yo fuimos al estadio a ver el Atlas, compa. Fuimos al estadio a ver el Atlas y el Cachula. El Cachula anda con Pancho Barrasa, ese cabrón anda con Pancho Barrasa. Haz de cuenta, güey. Vamos al estadio y empiezo a tragar un chingo de doritos y que los cueritos. ¿Qué cueritos? Y pues, jálese con los cueritos. O ganaba bien, compa. Ganaba bien. Tras, 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 tras. Ah, y otra cosa, compa, yo ya tenía seis meses que ya no trabajaba con él. Yo ya trabajaba con su carnal, Simón. Yo ya no trabajaba con su carnal. Y resulta, compa, yo dije, pues no pasa nada. El domingo vamos a trabajar con Joan Sebastián y con el Vale. Y me voy con Diego. Y Diego me va a tirar con un billetito chido. Dije, mínimo unos cinco varitos me va a tirar. Y ya se cuenta, estaba bien a toda madre. Y de repente me marcan. Eh, güey, ¿qué onda? ¿Para que te vayas conmigo? ¿A dónde? Le dije. A Reynosa. Y dije, valió verga. No, Simón. Le dije, vámonos. Jalados. Y dije, a la ver, sirve que veo aquella morra. Luego, luego, la pinche maldad, compa. Luego, luego, querer meter esa madre. Ay, veo esta morra, veo esta morra. Y si sale una por ahí, también le damos, ¿no? Pues estaba morro uno, pues en caliente, ¿da? Con toda la papaya. Sí, compa, la neta, sí. Y de repente, cuando digo, Simón, compa, no es mamada. En ese momento me pegó un torsón, compa, tan culero. No sé, compa, tan culero. En mi vida he sentido esa madre, compa. Ay, yo me acuerdo que pedí el gritón y ahí voy al baño, compa. Te lo juro. Medio tiempo. ¿Dónde está, compa? Fuera de mamada. Medio tiempo del puto partido, me la pasé en el baño, compa. Hijo de la chingada. Yo nomás me pegó. Y ya me terminaba de limpiar. Me daba el parón. Como que con última limpiada, como que se aflojaba otra vez esa madre. Me ha pasado. Ah, te estoy diciendo. Y de un de repente, ay, otra vez, y otra vez, y otra vez. Pues, compa, la neta, yo me deshidraté. También me sentía bien puteado. Pues, ahí voy ya, al final, ¿no? Y de un de repente me dice, Beto, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué traes? No, le dije, me enfermé bien culero. ¿Y eso? No, pues, no sé, me cayó mal los cueritos o no sé qué ha sido. Pues, ni pedo. Y de un de repente le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir, la neta, compa. No, pues, diles que no vas a ir. Oye, ¿sabes qué? Yo no voy a ir, ando bien malo, güey. Ah, no seas culón y la chingada. No, 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 ando bien jodido, güey. Sí, neta, ando bien jodido. Piénsale, cabrón. Y de un de repente, pues, Cachula estaba con nosotros, güey. Cachula traía un carro, un cabalier, güey. Traía un cabalier. Y de un de repente prende el carro y abre la puerta. Este cabrón lo prende, deja abierta la puerta. Nos estábamos despidiendo. Ey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, sí, 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 yo voy, vale, no hay pedo. Y la chingada y fue que vino. Pues, ándale, compa, cuando sí, 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 fue y que vino, se cierra la puerta del carro, güey. Espérate, eso vale verga. Esos putos carros, yo no sé si se pongan el... No sé, y si sabe alguien, que lo diga. Que se enllaba. Sí, güey, se enllabó esa madre estando prendido, compa. Y el Cachula bien espantado. Espantado, hijo de su puta madre, me va a regañar el vale y la chingada y voy a quebrar el vidrio. Y nosotros nos fuimos, güey. Nos fuimos para allá, para la oficina, a Delfo. Allá está el Mariano Otero y Patria. Y haz de cuenta, íbamos para allá. Y, ay, Javier, cuando voy llegando, íbamos en una como escubidú de esas madres. Una van. Una vancita así de tipo escubidú, ¿no? Íbamos llegando y de repente, me acuerdo, que vimos a mi compa Ray en Paz Descanse. Dije, Alberto, mira, güey, a la verga, güey. Parece que está muriendo el Ray. El Ray era una persona así como de mi físico ahorita, güey. Y haz de cuenta, cuando lo vimos, traía el físico, güey, demacrado, güey. Como así, como chupado, güey. Bien raro, güey. Una cosa bien rara, güey. Neta, fuera de mamada. Y yo me acuerdo que me decía, vente, vámonos, vámonos juntos, cabrón. Le dije, no, estás loco, güey. Le dije, la neta, si te vas a ir parando, sí me voy. Le dije, pero la neta, ando bien jodido, güey. Ándale, vámonos, güey. No, le dije, la neta, no, así yo no. Y me acuerdo que me dijo Beto Camarena. Me dijo, no, güey, no vayas, güey. ¿A qué vas? Dije, ah, pues sí. Y me marca el cachula. Le dije, ¿qué onda, güey? ¿Qué pedo? No, güey, valió verga, no. Fui. Cabrón, fíjate, yo no tenía ese dicho. Le dije, me acuerdo que le dije, cabrón, Dios, por algo hace las cosas, cachula. Por algo pasan las cosas, ni te apures, hombre. Tan, tan, terminó. Me meto a la oficina, güey. Y me acuerdo que estaba el chico Elizalde. Estaba chateando en la oficina de Canito, güey. Canito era el representante del chico, güey. Y me dice, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué pedo? No, que te ibas a ir con mi carnal. Pues sí, güey, pero me enfermé. No mames, güey. Dejaste ir un billete chido. Me acuerdo que me dijo, pues sí, güey, pero ando bien madreado. Le dije, ah, qué pendejo eres. Me acuerdo que me dijo, me pendejió. Ah, pues ya me fui al cuartito. Y ya me subí arriba, me dormí. Pasó el día, un día. Al día siguiente, en la madrugada, compa. Los pinches celulares a todo lo que daban. Y yo, no mames, que veía el cachula. Dije, este verga, qué quedará, sepa. Y de repente, estás, 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 unos vergazones en el portón. Pum, 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 pum. Pero putazones, huevo, gritaban, Beto, huevo, gritaban machín. Y yo le decía, no, hombre, ya valió verga, güey. Van a querer pistear aquí y nos van a tener valiendo verga aquí, compa. Le dije, y un de repente el Beto, ay, güey, me están timbrando todos, el ángel. Y de un de repente me timbra también a mí el ángel. Dije, pues, ¿qué está pasando a la verga? Y que contesta Beto y que le contesto yo al cachula. Me dijo, huevo, no mames, hijo de tu madre. Así me dijo, perdón la palabra, ¿no? Hijo de tu madre, qué razón tenías, me dijo. Le dije, ¿por qué traes, güey? Le dije, mataron al vale, me dijo. Le dije, no seas mamón, cachula, tu madre. Y le apagué el celular. O sea, le colgué la llamada y lo mandé a la... Y volteó con Beto así. Y Beto tenía los ojos así, era, güey, pelones, güey. Pelones así, bien sorprendido. Y de un de repente dice, huevo, no mames, güey. ¿Qué pasó esto, güey? Le dije, no mames, Beto, no digas mamás. Yo empecé a sentir bien raro, compa. Yo empecé a sentir raro, güey. Yo empecé a sentir... Fíjate lo loco de ese día, compa, que yo ese día no podía ni siquiera dormir, güey. No sé, no podía dormir, güey. Estaba vuelta y vuelta y bien desesperado. Con el chorrón también de cagada. No, 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 no. Pero eso fue un día, dos días antes. Pero haz de cuenta que yo ese día andaba bien, como bien desesperado, bien ansioso, bien pa' la verga, no sé. Me sentía raro, güey. Me sentía raro. Y de repente, pues a la verga. Me acuerdo que bajé y en cuanto abrí la puerta, güey, abrí el portón, perdón, y en cuanto abro el portón, abro el otro portón, se meten un chingo de carros, compa. Se metieron un chingo de carros. ¡Fum! Me emputiza, güey. Yo dije, no mames, ¿qué pedo con esta madre? Y de repente yo me quedé y me fui así, güey. Neta, neta, te lo juro, compa, que me fui ido al Oxxo, compa. Me fui ido, 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 ido. Esa es la palabra ido, compa. Me fui ido, cabrón, al Oxxo. Los del Oxxo eran camaradas. ¿Qué traes, güey? Nada, me acuerdo que les dije nada. Y me regresé, güey, de nuevo a la oficina, güey. Y me dijeron, me acuerdo que me dijeron un camarada, me dijo, hey, el pacorro, dijeron. ¿Dónde está el pacorro? Le dije, pues va a estar en la casa de Bugambilias, le dije. Va a estar en la casa de Bugambilias porque el baile vivía en Bugambilias. Le dije, va a estar en la casa de Bugambilias, güey. Vamos. Y pues, ándale, vamos a buscarlo, güey. Entre toda la raza lo empezaron, lo empezamos a buscar a este cabrón. Lo empezamos a buscar. Y andaba con su novia allí por, por, vivía por ahí por, por Plaza del Sol, güey, la novia de él. Cuando yo ve al chico, güey, lo vi en la casa de Fortunato, güey. Yo me acuerdo cuando lo vi, me le quedé viendo y se me dejó ir a mí conmigo, güey. Y empezó a llorar bien, cabrón. Compa, me dejó todo mojado aquí, compa. Todo mojado aquí, compa. Y ahí voy. Me acuerdo que iba, iba Riguito. Iba el chico, iba yo, güey. Ahí vamos para su casa, güey. Y me acuerdo que les dije, güey, no mames, no se va a pegar un balazo este güey a la verga, porque sí lo quería un... La neta, el chico, cuidado, güey. Quería un chingo al vale. Era como su papá a la verga. Y voy en verguiza. ¿Qué onda, Pancho? ¿Cómo andas? Oh, bien, güey. Lo más que le estaba escogiendo la ropa a su... Pues al vale, güey. Y llore, llore. Pacorro, échale ganas, cabrón. Tranquilo, güey. Me acuerdo que me dijo, eh, güey, cuida la casa, güey. Le dije, no, estás loco. Le dije, ¿cuál cuida la casa? Yo tengo que irme a despedir del vale, güey. No mames, no, no, no. Le dije, discúlpame, pero no, compa. Pues, compa, fuimos y lo dejamos al aeropuerto, compa. Fuimos y lo dejamos al aeropuerto. Ese día me fui yo. Yo iba Jaciel Chávez, en ese entonces cantaba, compa, Jaciel Chávez, su tía. Íbamos varios de la oficina y yo me subí en otra camioneta y ahí vamos en putiza a Sonora, compa. En puticiza, compa, neta. Dios fue grande y el vale nos fue cuidando en todo el camino, compa. Pero la neta estuvo bien culero ese pedo, compa. La neta estuvo bien culero. Deja de eso, compa. Que mi compa estando tirado, la pinche raza hija de su puta madre, la neta. Amigos de él o sabrá la verga quién verga sería. Compa, no se metieron a robar a su casa, güey. Estando el vato fallecido, güey. Pinche gente lácrica de su puta madre, la neta. Del vale. Sí, compa, se metieron a su casa a robar, compa. Eso fue una pinche mamada, compa. Le robaron una colección de pistolas, unas pantallas de esas planas. Le robaron un chingo de cosas, compa, la neta. Y es culero, compa, porque no mames. A la mera fue gente con la que confiaba o sabrá Dios quién sería, quién sabe. Pero pues tuvo que ser gente de confianza, güey. Para que se dieran a su casa, pues no mames. Gente viciosa, gente que nomás andaba esperando para robar. No, 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 gente que nomás vale verga, la neta, compa. Y sí, compa, la neta. Oye, huevo, ¿qué sientes, güey, que no te haya tocado estar en ese...? ¿Cuántos murieron, güey, ahí? Tres. ¿Vale? ¿Quién más? Vale, Mario y Ray. ¿Mario y Ray eran seguridad? No, 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 no. Ray era el chofer. Era cuñado de Diego. Diego era su representante de Vale, güey. ¿Diego también murió? Diego Ramírez. No, 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 no. El representante de Vale, por parte de la oficina de Delfo, era Diego Ramírez. Y el representante de Vale era Mario Mendoza. Y Mario falleció junto con Vale, güey. Al Tano, no sé qué tanto le pasó. Traía un desmadre en las manos, aquí en unos rozones en la cabeza. Y no sé yo ahí cómo está el pedo, compa, la neta, ¿verdad? Pero también el Tano estaba ahí en la camioneta. Yo ahí desconozco. ¿En una sola camioneta pasó todo eso? En la Suburban, compa, en la Suburban. ¿No era blindada, va? No, compa, la neta. Y apenas iba a comprar esa madre, compa. Una blindada. Iba a comprarse una blindada. Tenía planes ya de comprarse esa madre, compa. Sí, güey. Es que lo difícil es, güey, ¿cómo te lo puedo decir? Que los artistas, nosotros como artistas, nos enfrentamos a muchas cosas de esas, güey. Sí, compa. Y no podemos darle el gusto a una sola persona, güey. Tenemos que jalar con todos parejos, güey. Por la simple y sencilla razón, porque estando bien con todos, no te van a hacer daño. Sí, compa. No, que fulano, no cantes de allá, arre. Estoy aquí en su destra, arre, para adelante. Vas para allá, arre. Acá no quiero los de allá, arre. No hay pedo, aquí estamos con ustedes. Sí. Y así, güey. Pero no puedes estar nomás de una sola bandera porque te enfrentas a todo eso, güey. No, yo sé que sí es cierto eso, compa. Pero te digo una... Fíjate, ahorita que tocas ese tema, compa, yo tengo una persona que puedo reconocer que digo, a la verga, a este vato le apesta esta madre. Al señor Félix, el de máximo grado con Cristian, yo ahorita estoy trabajando con él, compa. Y te digo una cosa, compa. Dondequiera que nos hemos parado, nunca nos han prohibido que cantemos un corrido. Así te la pongo. Yo no sé si sea por relaciones, yo no sé si les caiga bien. Yo lo único que te puedo decir es de que, pues, aguas frescas dijeras. Lo más seguro, güey, es que sea por su forma de ser, güey. Es que es atado. Es muy servicial, pues. Sale mi compa, mucho gusto. O sea, él, yo me di cuenta, ¿no? De un evento que fue el que me tocó en Ocotlán. Que se bajó del camión, fue a saludar a personas, a del gobierno, no sé qué pedo. Y dije yo, este güey se bajó y a toda madre. Sí, compa. Y eso importa un chingo, güey. Porque como cliente, esperas convivir con el artista que estás contratando, ¿no? Claro, claro, compa. De perdida, compa. Mucho gusto, muchas gracias por contratarnos. Vamos a hacer que su fiesta esté bien machín. No se preocupe. Es cierto eso, compa, porque a nosotros nos ha tocado estar con muchos grupos en fiestas privadas, compa. Y la neta, de las personas que he visto que se bajan y que van y conviven con el que te da la chamba, es este hombre, compa, no es mamada. Y yo a veces digo, ay, Javier, véngase mi huevo, a la verga, pujámonos, ¿verdad? Y ahí voy atrás de él y ahí me pongo por un ladito de él y la chingada. Y está cotorreando, trata, trata, cotorreé y la chingada y fue que vino. Compa, me voy a ir a arreglar, pero ahorita terminando de cantar, me regreso de nuevo con usted, como vivimos otro ratito. Y usted no se preocupe. Y si quiere, le sigo cantando, no hay problema, compa. Y yo digo, no mames, la neta, es que la neta es la sangre, compa. Este vato es otro pedo, la neta. La forma de ser importa un chingo, güey. Sí, güey, la neta sí. Hay muchos artistas. Mira, hace poco estaba viendo yo, estaba haciéndome una puñeta mental, como le dicen. Dije, bueno, yo sé que si Dios quiere, nos va a ir muy bien y todo el rollo, así. A mí me gustaría tener mi equipo de seguridad. ¿Por qué? Por seguridad mía nada más. O sea, vaya la rebundancia. Seguridad no tanto para que me cuide de gente, güey, no. Sino seguridad para mí. De que yo me sienta cómodo. Sí, claro. Así, güey. Me gustaría tener mi equipo para andar a gusto, cómodo. Si se me ofrece una vuelta, algo que no pueda hacerla yo o que tenga flojera, pues ahí van a estar ellos. ¿Me explico? Entonces, pero también llegó el momento de decir, bueno, ya tengo mi seguridad en la verga. Ay, ya es todo. Me libero de muchas cosas, de estar conviviendo con toda la raza y la verga. Y ya, güey, y yo no soy así, güey. Yo no soy de ese tipo de personas que no le gusta convivir con gente. Llega el momento que se enfada uno, ¿no? Sí, totalmente. Eso es normal. Es normal, güey. Pero de entrada, llegar a un evento y darle atención a toda la gente por igual, eso me gusta. Sí. Entonces, el equipo de seguridad va a estar para yo sentirme cómodo nada más. Y yo poderles dar la atención con más ganas, güey. Claro, cabrón. Pero te digo una cosa. Hay mucha raza, güey. Y la neta, lo digo por muchos artistas, güey. Que neta, que yo he visto la gente a veces que traen y digo, no mames, güey, es una mamada. Que de repente viene la gente y los avientan a la verga. Sácate a la verga. Sí, neta, te lo juro, compa. A mí me ha tocado que avientan a las morrillas o que... O sea, neta, hay raza que es culera. Pero te voy a decir también por qué. Porque el artista también les hace eso que hagas. Compa, que no se me arrimen a la verga. Compa, están haciendo su chamba. Acá con este hombre, cuidado a la verga. No más jalo, ni es una persona. Al contrario. Permítame, compa, con mucho gusto. Véngase. Véngase, compa, véngase. Y tú ya viste que no discrimina a nadie, compa. Sí, 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 exacto. No discrimina a nadie. Pues ahí en Nocotlán no tocó que llegaron unos gays, pues. Sí, mon. Y de volada. Pásenme, mi compa, por favor, que no hagan fila. Sí, mon. Y en caliente. Vénganse. Y abrazándolos y la chingada, la neta. Eso está toda madre. Y hay otros que... No, 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 que no se arrimen a la verga. No, mames, es una mamada, compa. Déjenme cantar y que la verga. Sí, 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 todo eso, compa, aquí a este, no. Yo lo que trato de hacer, yo sé, güey, que me espera un futuro bien chingón en lo de DJ, güey. A mí ya me ha pasado que me mojan la tornamesa, güey. Y eso, hombre. Bueno, pues yo dependo de esa madre, güey, realmente, 100%. Y ya me ha tocado dos veces, güey, dos veces. Una, en la tornamesa nueva que compré, güey, pues vale una feria. Y hace poquito me la mojaron. Tuve que parar el evento, güey, la neta. Pero siempre que se van a subir conmigo, güey, trato de quitarle la cerveza y la verga. Porque si no, güey, ah, güey, pues van a hacer un desmadre y todo se para, pues. Es correcto. Fíjate, hablando de eso de DJs, a mí me tocó trabajar con Dude y Sharon, compa. Cuando vino la primera vez aquí a Guadalajara, lo llevaron a la aceitera, compa. Y me dijeron, hey, güey, te encargo la seguridad de este cabrón sin problema. Y te digo una cosa, le montamos una seguridad bien chingona al vato. ¿Querías arrimarte a la foto? Con mucho gusto. ¿Sabes qué? En diadema me a la gente, que se pueda pasar. La que no traiga esta diademita, este brazalete, no va a entrar. ¿Sale? Para que sepas, así, seas el hermano, el tío, el primo del que hizo el evento, no entra nadie. Simón, ya está, vámonos. Y al vato le hicimos anillos. Es que esa madre se maneja por anillos, compa. Tienes que tener anillos para que cuando lleguen ya contigo, y este casi, casi limpio, ya nomás para que lleguen sin el vino, sin nada. Se tomen la foto, convives un minuto, la plática, hablar, hablar, cómo estás y la chingada. Un gusto, un saludito, la foto y vámonos. Así, compa, la neta. Porque la neta, sí, los DJs sí se la, no mames, está muy cabrón trabajando con esos güeyes. Es que, pues dependemos de un aparato en sí electrónico que cualquier gotita ya estropea todo, güey. Te manda la chingada. Y eso dije yo, bueno, pero realmente no me quiero dar el paquete ese por ego o por cosas de esas, no. La gente que esté viendo este podcast y quiere entenderme cómo trabajo yo un poquito en lo de DJ, yo estando en el escenario, jalo. Jalo machín que se suban, tomen videos, selfies, la verga, ya sabes, que me quieran saludar y la chingada. Eso sí, no me entretengan mucho porque yo mezclo en vivo todo, güey. Yo te hago un desmadre, la verga, la gente sabe que cuando me ha visto trabajar, agua fresca, mi papá. Entonces, y que no se suban con vaso, güey, o con cerveza, pues medias o algo así. Y que me la pongan ahí en la mesa donde está la torna y esas cosas, porque me dira, me pone nervioso porque te digo, me ha tocado, güey, perder instrumentos, güey. Te acaban elementos. Es lo mismo cuando se arrima la gente con los artistas. Permítame su cigarro, permita su cerveza. Y siempre antes de que lleguen, hey, acuérdense muchachos, la cerveza, los cigarros, por favor. Apáguenlo y con el celular listo para la foto y vámonos. Y el que sigue para siempre, para darle la atención. Eso, eso es, eso es coordinación y ayuda un chingo a porque imagínate a mí en Ocotlán me tocó que este vato se bajara a dar la foto a toda la gente que estaba allá afuera, güey. La neta, a mí me estaban pidiendo foto también, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero yo andaba incansado, güey. No, yo no podía con mi alma ya, güey. Yo tenía rato sin desvelarme así, güey. Ah, pues por andar de golletero y bitotero a la verga me pasó. Fuimos y ya andaba cansadón. Ya ves que empezamos muy tardecito. Sí, sí, sí. Terminamos, me disfruté el show bien chingón y todo. Ya que regresamos, güey, me asiento en el camión, güey. No, te has gastado, te has gastado. Y me, a la verga, dije un bajonón, güey. Y ya el compa Cristian fue a tomarse la foto y la chingada y me habla. El compa Jorni, ¿quién? Ah, compa, no hay un vergado y la verga. O sea, ya no pude, güey. No, pues vámonos. Dijo, está dormido, dijo. Le dije, oiga, dígale que estoy dormido un paro. Porque ya me estaba quedando dormido. Cuando ya yo no supe en qué momento dio el camión, güey, ni nada. Porque dije, venga, tu madre bien jodido, güey. Compa, la neta. Es que te digo una cosa. Son muchas energías, compa. Sí. En este pedo son muchas energías, compa, la neta. Se dan un chingo de energías, pero buenas, buenas. Hay muchas que tienes que... Por ejemplo, tú esas energías, ¿cómo las descargas? Te digo una cosa, compa, ahí te va. Yo una vez, cuando yo fumé el sapo, compa, cuando yo fumé el sapo, yo me enseñé que somos energía. Y hay que creer en un ser supremo, compa. Pero yo para descargarme, compa, piso tierra, compa. Me quito los zapatos y piso tierra. Es lo madre, me abrazo de un árbol y vámonos. Es la creencia de uno, pues la neta, compa. Y yo me siento así. Y no, huevo, mami, me lo han recomendado un chingo, loco. Vamos haciéndolo, compa. Un chingo lo han recomendado. Ahí tengo sapo ahorita en el carro. Y no es mamada. May, jala, mira, tráetelo para que lo vea. Está a medias, a medias. Está en un billete de 20 pesos, como si fuera... Es una madre que parece como cristálida. Ten. Va a fumar, sapo, tú, May. Aquí tenemos al May Zamora, plebada. Este viejón fue uno de los primeros que le hicimos podcast allá en Culiacán. Este güey es fotógrafo y video de máximo grado. Una chulada de personal, güey. Hoy descubre talentos, ¿eh? Ah, ya anda. Ah, nos llevó a la vertiniza y ha llevado a varios locos. Oye, a varios, nomás que a la hora de la hora se le voltean a la verga. Son medio malagradecidos los músicos a veces. Hay una bula de eso, ¿no? Pero la neta descubrí de bien que vayas. No llores, May, no llores, pa. No llores, May, no pasa nada. Tráetelo, tráetelo para conocerlo. Mira, tráetelo, tráetelo. Hombre, compa, ese es el baño, no mames, May. ¿Qué pasó, mi May? Andas dormido, pa, oye. Oye, oye, ¿cómo que el sapo qué? Hace cuenta. A mí el sapo me enseñó un chingo de cosas, compa. Manejar energías. Siempre he sido como bien, como receptivo, güey, no sé. De un de repente estoy en un lado y veo a alguien y, ah, hijo de la chingada. De un de repente empiezas a sentir la vibra de una persona, pero en caliente, como dijera el otro, con que cruces los dedos así y les empiezas a dar. Y a la verga, aquí te pelas esta madre. Eso es clave. Fíjate, fíjate, fíjate en los que como el Día Sayub y todos esos cabrones de los de Shark Tank, agarran todo el tiempo y hacen esto, güey. ¿Quiénes son esos? Los de Shark Tank, los que te invierten billetes, los empresarios. Fíjate que todo el tiempo, cuando se les presenta a alguien, todo el tiempo están así, güey. Para que no reciban cosas y... Así plebada, ¿no? Así, haz de cuenta, sí. Esta madre así. Todo el tiempo, cuando veas a un cabrón que está platicando contigo y está así, es porque cuidado. Cuidado. El vato sabe de energías y te puede hacer un daño o te está robando... Te roba energías o pendejadas así, compa. Y esa madre a mí me enseñó un chingo el sapo, pero yo me descargo así, compa, con esa madre. Esa madre del sapo está bien perro, compa. La neta, el que lo haya vivido, sabe cómo está el rollo. ¿Cómo fue tu experiencia? Te digo una cosa, compa. Yo sané, por eso te digo de mi padrazo que no quería mover energías y todo ese pedo. Haz de cuenta, yo sané con él porque en una vida, él fue mi padre, en otra vida, yo fui su padre, en otra vida. Así, compa, así nos la vivíamos. Y teníamos que hacer... Teníamos que hacer... El clip. El clip, las paces, compa. Y esa madre nos ayudó, compa. Según yo, con eso ya crecí. Con eso yo... Después de disculparse y todo eso, ya empezaste a vivir. Sí, 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 sí. Algo bien chingón, la neta, viví con esa madre. Y créeme, Jorni, que yo me vi en donde estaba. Llegó una mano y me jaló, güey. Me jaló y me enseñó... Haz de cuenta, me puso una mano así. Si has visto la del ilusionista, güey, como la manzana, digo, la de la naranja. Haz de cuenta, me puso la mano así. Y empezó esa madre así, compa. A crearse y se hizo todo el mundo, compa. Haz de cuenta así. A ver, compa. A la verga, no. Ya no hay casi, va. Sí, compa, cómo no. Sí hay pasodosis. Y la traigo para curar cuando sale gente. Mira, aquí están las tecatitas, mira, compa. Con esta la armamos nomás para tira. Ahí está, mira, compa. Con esta. A ver. A ver, apértame esa madre. Eso es. Este es el sapo, güey. Simón. Esta dosis es lo que se fuma. Con esa dosis, con esa dosis se alcanzan dos. Verga, güey. Es como una babita hecha, hecha. Sí, 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 sí. Como si fuera una, como. Un dulcecillo. Como dulcecito, Simón. Y tiene algún sabor, olor. Como tortilla quemada, compa. Molecula de Dios. La molécula de Dios. Molecula de Dios. ¿Por qué lo traías en un billete de 20, güey? ¿Para qué nomás? ¿Para qué no se me fuera a tira? No hay pedo, no pasa nada. Ya que, como dicen las abuelitas, ya con la lumbre se mata el virus. No pasa nada, compa. Dicen que trae DMT, ¿no? Que nomás cuando naces y mueres. Esa madre se... DMT, le dicen. Cerebro, Simón, compa. Dicen que algunos han quedado locos, ¿será cierto? Es mentira, compa. Es mentira. Uno de los que curé fue el chicharrón. Uy, qué valió, verga, ¿no? No te creas, compa. No, pero esta madre es otro pedo, compa. La neta. Ahí está, ¿eh? Y ese es caro, güey, conseguirlo. Sí, güey. Ahí te va. La última vez que yo hablé para pedir a esa madre, el vato que me lo consigue, me decía que estaban, pues, pegándole chingas a los indios y morís, compa, por esa madre. Porque cura cabrones. Es en serio. Si tienes un vicio loco de cristal, si tienes un vicio culero, pégale una fumada a esta madre y vas a ver, compa, vas a dejar a esas madres. Te lo digo. Tú conoces a una persona que dejó los vicios. Sí, güey. Así de fácil. Yo fumaba lo cabrón. Yo ya dejé de fumar también, compa. Ya me relajé poquito, me centré. Esta madre me enseñó, compa, que nomás estamos en esta vida, venimos a disfrutar, cabrón. Neta, no es mamada. Venimos a disfrutar. Nos ponemos a pensar, hijo de su puta madre, para el sábado quiero traer tres, cuatro mil pesos. Irme de peda, compa, primero llega, güey. Vive el presente, güey. Disfrútalo, güey. Si tienes familia, ámala. Dile lo que tú prefieras, compa. Pero vive tú el momento, compa, porque si no, te das de cuenta que estás muerto. Cuando fumas esta mamada, compa, te lo juro por Dios, la primera respiración que das, puta madre, haz de cuenta que nunca habías respirado, compa. ¿Ves las cosas? Haz de cuenta como con aumento. Fuera de mamada, ¿eh? Y hemos curado un chingo de raza, compa, que les han salido cosas bien culeras. Luis Marito, a la verga. Neta, hemos vivido cosas bien cabronas curando gente. Tú eres guía de esa madre. Sí, mon. ¿Cuántas veces lo has fumado? ¿Cuántas veces? Una, una, compa. Pero cuando, si te das de cuenta, a la gente que le doy a fumar, cuando termina de fumar, le fumo yo también para irme con él y para estar cuidándolo, para estar todo. Por eso tengo unas garras de un oso. Ahí la tengo en el carro, en la, ¿cómo se llama? En el retrovisor. Donde ponen los anteojos. Ahí tengo una de un oso. Para cuando, por eso, para cuando fume uno, con la del oso, nomás se la pongo en la cabeza y vámonos. Esa madre le da más fuerza que la chinga. El oso es fuerza, es poder. Y tú estás como un oso a la verga. ¿Quién te enseñó eso, lo del oso y todo eso? Marito, Marito. Y aparte el sapo, compa, me dijo un chingo de cosas que buscara las, que buscara la, Marito Aguilar, el que toca el acordeón, que buscara garras de jaguar, que buscara los dientes de un tiburón, que buscara la garra de un oso, que buscara los dientes de un tigre o de un león. Eso es lo que me hace falta. Nomás los puros colmillos, compa. Ya los demás ya los tengo. Bestia, güey. Está, compa, está bien perra esa madre, compa. Sí, se reconcilian y todo. No, compa, es otro. Neta, compa, es otro pedo. Mira, compa, te puedo decir, bueno, no te voy a decir el nombre, pero yo le dije a una persona cuando yo fumé esa madre, yo le dije, compa, en tanto tiempo, en seis meses, yo ya lo veo reconciliado con su familia, con una persona que tenía años que no se hablaba usted. No, no creo, güey. Cuando pasó, no le dije nada, me quedé callado. ¿Te acuerdas cuando te había dicho esto y esto? Dijo, no mames, a ver, espérame, a la verga, y me dijiste el tiempo como era. Así, compa, se me venían cosas así y de repente hacia la mente, güey, se me vienen un chingo de pendejadas o como te digo, siento la vibra, compa, a veces. Esa madre está bien loco, compa. Está, 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 está medio increíble, pues, de que la raza dice, este bato está loco, la verga. Sí, compa, la verga. Por ejemplo, tú me platicas eso, güey, y yo ya sé que otras personas contigo han consumido y me han platicado cosas muy parecidas y digo, verga, güey, será real. Y güey, es que neta está de locos esa madre, güey. A mí me da miedo, güey, la neta, me da miedo. No tienes por qué tener miedo porque no te vas a morir porque esa madre está en tu cuerpo, güey. Esa es la primera. No puedes tener una intoxicación, la neta. Esa madre, nada más cuando, te la voy a poner bien fácil, güey, cuando ves un niño chiquito de un año, año y medio, estás de acuerdo que el niño no tiene miedo de nada. Si lo pones en un décimo piso, güey, el niño se va a aventar. El niño no conoce el miedo, güey. ¿Por qué? Porque dicen, ay, el niño está bien vivo y la que risueño y quiere ver porque tiene esa madre. O sea, es del cerebro lo está secretando esa madre y está viendo un chingo de cosas o está el niño bien despierto, ve muchas cosas. O sea, porque como te digo, con esa madre ves un putero de cosas, compa, y energías, compa, sientes. ¿Qué fue lo más impresionante que viste en el transcurso de ese? Con esa madre que yo vi o que lo viví. Sí, que lo que sí, pues viviste. Sí. ¿Curando gente? Ajá. Una vez a una persona lo blanco de los ojos se le puso negro, compa, y sacó la lengua como de este vuelo, güey, y como vivo la movía la lengua, movía la lengua y rascaba así, así rascaba el piso, compa, rascaba el piso y con otro chavo que es músico, que es compañero de nosotros, sacaba la lengua bien grande, güey, y los ojos los hacía para atrás y rugía bien culero y jalaba la lengua y la hacía así, y empezaba así y el chofer, el chofer de los motos, compa, este verga se está riendo, hombre, compa, la verga, yo dije, ya lo matamos, nada te creas, compa, puro pedo, empezó, güey, así era como morder el piso, güey, como las pinches ratas del sol, soy leyenda, así, compa, empezó así, güey, mordiendo el piso y un desmadre y rodaba para un lado y para otro y para otro y para otro, yo siempre he dicho, si te vas a dar esa madre y vas con tu pareja, la neta, y no quieres saber algo de tu pareja, mejor déjala sola, güey, porque pasó en una, en una ocasión, güey, un camarada se iba a casar con la morrita esta y le dije, güey, déjala sola para que saque sus pedos y saque sus traumas y saque, no hay pedo, no pasa nada, sabes todo de mí, le dijo la morra al vato, ah, pues, ojalá, yo como tú me digas, ojalá, te compa, empiezan, le fuma y como a los cinco minutos la morra empieza a llorar, a llorar y a llorar, a llorar, a llorar bien machín, compa, qué onda, qué pasó, cómo te sientes, qué está pasando, cuéntame, mi tío, decía, mi tío y mi tío y mi tío, no me toques, tío, por favor, yo te quiero, verga, güey, esa madre está bien culero, compa, pero te digo una cosa, el vato se agüitó, terminó con la morra, güey, culeramente, güey, porque si amas a una persona, amala como es, güey, yo siempre he dicho, amala como es, ese pedo no estuvo de ella, cabrón, era una niña cuando pasó esa mamada, compa, la neta, amala, cabrón, trátala bonito y disfrútala, güey, yo siempre he dicho, pero fíjate, la morra ya hubiera olvidado ese pedo, güey, que ni siquiera el vato se lo había contado, y ya se iban a casar, compa, pues valió verga, no se casaron, pero te digo una cosa, la morra sacó ese pedo y me dio las gracias, y sanó esa herida, compa, ella dice que sanó esa herida, con la persona, y la persona le pidió perdón, el vato estaba muerto, ese vato estaba muerto, pues, le pidió perdón, güey, porque ves muertos, compa, Jorni, con ese pedo ves muertos, güey, neta, está bien perra esa madre, compa, está bien, ¿te animas a hacerme, a hacerlo, pa? ¿Tú, Eli? ¿Tú, Yuli? Neta, neta, ¿Cuánto dura el espacio? 15 minutos, güey, 15 minutos, pero dicen que son como 8 horas, ¿cuánto en el viaje? En el viaje, tú puedes, tú sientes que duras, una o dos, tres, cuatro horas, sin pedos, porque ves un chingo de cosas, platicas con muchas personas, te reencuentras con muchas personas, gente que según tú piensas que está viva y no, pues, platicas con ellas, cabrón, mueves, o sea, son varias energías que se juntan en ese pedo, güey, la neta es algo bien chingón, el que tenga o el que quiera curarse de algo, compa, esa es la mejor opción, es la mejor opción y con para curarse a que a olvidar cosas, no enfermedades, no, esa te digo una cosa y te va la mamá de mi compa Marito. Ya no reconocía a la gente, compa y le marcaron a Marito. Oye, Marito, tu mamá ya no está conociendo, ya no, o sea, le pegó como tipo a Alzheimer, compa y llegó Marito a ma y se le queda viendo a la señora. Tú quién eres? No te conozco. Ya la verga, dijo mi compa Marito, valió verga, dijo y estaba un camarada con él y a ver, ama, véngase, vamos a fumar. No, pero espérate, yo por qué? Y tú quién eres? Y el chiste es que le dio a fumar el sapo, compa, le dio a fumar sapo, se acostó la señora y en cuanto regresó la señora, el compa Marito nos contó que su mamá le contó que ella estaba encerrada en un cuarto oscuro, compa, que ella estaba en un cuarto oscuro sentada, compa, en un cuarto oscuro y que llegó ella misma de joven y le dio la mano y la sacó de ese cuarto oscuro y empezó a recordar la familia, güey, neta, güey, son cosas bien locas, compa, para entenderla, neta, 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 cuando tengas la oportunidad de entrevistar a Marito, coméntale este pedo y te va a decir Marito cómo está el rollo, güey, neta, Marito ha visto un, pero, 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 pero esta madre, güey, cómo es que nace en el sapo y por qué, güey? Esa madre es el veneno de un sapo de allá de Hermosillo, lo exprimen en un, en un, en un, en un, cómo se llama, hace cuenta como si fueran espinillitas, se lo ponen en un cristal, en un cristal, en un vidrio, pues, y lo dejan secar y ya le van quitando y lo sueltan al animalito, güey, y esa, esa, el veneno es esa madre, compa, o sea, está bien locos. Pero el sapo, ¿qué es sapo? Es un sapito, ¿tiene un nombre o sapo? Un sapito, un sapito a la verga para la hamburguesa. Bufal varios. Bufal varios. Bufal varios, ahí, Simón, a la verga. ¿Cómo es el sapo? A ver. No, sabrá Dios, la neta, es un sapo, compa, yo la neta te digo una cosa, yo he visto los pinches sapos así, porque mi compa Marito se tató uno, una vez me enseñó uno. A ver. Bufal varios. No, Bufal varios, ponle. Bufal. Bufal varios. Aquí está. Está para verga el sapo, ¿eh? Hoy parece una pepa gorda. A ver. Espérate, espérate, una foto buena. Las espinillas, una espinilla tiene nomás o varias? No, tiene varias, compa, tiene varias, tiene varias, protuberancias a esa madre y se la estás exprimiendo y estás embarrando en el. Este es, compa. Ahí está, Ira. Mira qué chulada. ¿Sí se ve? Nada. Bueno, este es, fíjate. parece un pepón a la verga para una tortugona vieja. Aterra, compa, la neta. Entonces, mi huevo, vamos a hacer el sapito. sin problema alguno, compa, compa, el día que guste. Vamos, hermano. El que se quiera, el que se quiera aventar. hay que hacerlo, hay que hacerlo, Nomás se ocupa una pipa de cristal y vámonos. Ah, como si fuera cristal, güey. Qué miedo, güey, a la vez. Es que te digo, no es, compa, varios se lo han hecho. No es adictivo esa madre, No, ni al caso, güey. Neta, no, no, nada que ver, güey. Nada que ver. Eso como me lo imagino, no? Que esa madre, por ejemplo, lo vives, tú, pasan varios años, se juntan cosas, otras cosas y otra vez para. compa, te vuelves a desencochinar, compa, la neta. Te vuelves a. Con esa madre fue que dejaste los vicios tú? No, compa, ahí le va como yo dejé los vicios. Cuando yo dejo los vicios, es por lo siguiente. Veníamos, trabajaba yo con el vale, en ese entonces todavía. Resulta que fuimos a tocar al Palenque de Tijuana, hacia Tijuana, Rosarito, Tijuana y Mexicali. Y pues ándale, compa, yo me acuerdo que íbamos cinco en un carro. Ey, a ti te toca el perico, a ti te toca los soldados, a ti te toca la mota, a ti te toca el cristal, a ti te toca la base. Sí, mon. Y haz de cuenta que tú prendías el gallo, y yo me estaba dando un pase, y este güey se estaba echando una pastilla, y este güey se estaba fumando, fumando, o sea, nos pasábamos la droga, así. De un putazo nos dábamos el jalón todos, y vámonos. Y te ponías bien pa' la chingada, compa. Pues resulta que llegamos a Tijuana un día antes, y nos fuimos a las playas de Rosarito, compa. Y empezamos a pistear durísimo, compa. Yo me acuerdo que ya veía doble, y en putiza agarraba mi foco, le echaba una bolsita, le daba el vergazo, y aventaba el humo. Y en dos, tres, cuatro minutos, pum, y andaba como si nadie a seguir pisteando otra vez. Cabo de todos, ahí tenía otra pinche bolsa de foco, para de cristal empezarle al foco, y empezar a pistear. Compa, resulta que se nos, se nos acaba esa madre, y nos vamos para, terminamos la gira en Mexicali, y pisteamos, compa, y ya veíamos bien puteados. Y me acuerdo que, yo les decía, hey, qué onda, qué vamos a hacer a la verga, ya no traemos nada. No, no, todo bien, vámonos pisteando, Simón. Compa, yo me acuerdo, fíjate, si yo me hubiera ido, si yo me hubiera ido en medio, que por cierto, le pelí a un camarada, eh, no, 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 ya, bájale, porque la neta te digo que, no era dejado, estaba tres pelecón, pero no era dejado. Hey, qué onda, compa, pues, ábrase para allá, o nos damos un tiro por el lugar. No, pues, está bien, jálese pues, y lo dejé, y me dejó, ahí se puso en medio, y yo me tocó en una puerta. Compa, yo no supe, dice un camarada, el que dejamos en medio, que llegaban a los soxos, güey, a preguntar si les podían vender droga, güey. Imagínate qué jodidos iban, iban estos güeyes, que querían esa madre. Compa, había en ese entonces, los, en donde te haces el café, tenían granos de café, agarraban así los puños, se los mascaban, compa, mascaban los granos de café, y se tragaban el Red Bull y una coca, y ahí iban, compa, teníamos cuatro, cinco días sin dormir, imagínate, y el día de Mexicali veníamos ya deshidratados, y pisteados, pues, no mames, yo me acuerdo que cuando me subí, así caí, compa, y un de repente, pues, desperté, y, hey, qué onda, dónde venimos, no, pues, ya casi llegando a Hermosillo, y nomás me acuerdo que me dijeron eso, y me quedé dormido, cuando di un de repente, compa, la verga, yo empecé a sentir como que me quemaba, verdad, verga, dije, qué, qué pues así, que empecé a sentir como, ay, caliente, caliente, y yo me acuerdo que tenía los ojos cerrados, así, cerrados, así, como dormido, y nomás dice, ay, así como que me quejé, yo por dentro dije, cabrón, ¿por qué me estoy quitando? Te lo juro por Dios, compa, te lo juro por Dios, y cuando abro los ojos, hijos de su puta madre, perdón la palabra, compa, dije, no mames, estos perros me la aplicaron otra vez, porque una vez, bien pedo, me dejaron tirado ahí en la carretera de Guadalajara a Vallarta, me dejaron así, iba bien borracho, me aventaron así por un lado de la carretera, y ahí me dejaron, se fueron, así eran las llevaderas, compa, o de un de repente te aventaban al agua, así, güey, dormido, pues compa, y ibas bien jodido, y ándale, compa, pues a la verga, pues de un de repente, le dije, ay, dije, ya me dejaron estos culeros, y haz de cuenta que estaba así como acostado, cuando de un de repente hago esto, abro los ojos, y volteo y me veo la mano, la mano llena de sangre, dije, verga, qué pedo, dije, ya valió verga, algo pasó aquí, y dije, no mames, nos accidentamos, compa, neta, yo no sé por qué, me dio vergüenza, compa, pinche pensamiento pendejo, ¿no? Dije, hijo de su, nos accidentamos a la verga, yo me acuerdo que dije, valió verga, y qué puta vergüenza, me empezó a dar vergüenza, por qué, no sé, compa, te lo juro por Dios, pendejamente, ¿no? Y un de repente, dije, verga, que no me haya quedado paralítico, que no me haya quedado paralítico a la verga, que muevo un pie, a la verga, y que muevo el otro, dije, hijo de su pinche madre, dije, ya le estoy armando, y que muevo la mano esta, moví la otra, y que muevo el cuello, dije, ya chingué, que me paro, compa, en cuanto me paro, prendo un cigarro, prendo el cigarro, y volteo, y mi camarada, alquilo en medio, como loco, caminando así, de un lado para otro, en la carretera, ¿qué traes? cálmate, cálmate, le empecé a gritar, juntan los otros, y empiezo a caminar, y de repente, me topo en ofre, a otro camarada, boca abajo así, haciéndole a Cira, temblando, y aventando unos chorrones de sangre, bien culero, bien culero, unos chorrones de sangre, cabrón, y el vato temblando a Cira, y de repente, ayúdame, ayúdame, volteo, y mi compa Dani, no me puedo mover, me acuerdo que me decía, no me puedo mover, ayúdame, y dije, güey, no te puedo mover, le dije, no te pases de verga, imagínate, te pasa algo, y verga, dije, y el enano, y ahí voy, el enano es el que lleva el volante, cuando voy llegando, güey, veo el carro hecho, así, güey, hecho mierda, así, güey, hecho mierda, güey, lo veo, compa, mi camarada, tenía las nalgas por aquí así, compa, se hizo como un acordeoncito, mi compa, neta, compa, yo no sé cómo reventó el cinturón de seguridad, se salió el motor a la verga del carro, compa, o sea, neta, los federales decían, era para que se hayan muerto todos a la verga, por el putazón que tuvieron, y mi compa, le urgía venirse rápido, güey, porque su hermana ese día, güey, se graduaba, compa, la hermana del enano, güey, se graduaba, güey, pues resulta, compa, pues llegó la ambulancia, y a la verga, el primero que subieron, fue mi camarada que se estaba convulsionando, a la verga, yo dije, huevo, te vas a morir a la verga, si no te vas, te lo juro, compa, el culo, el culo es el culo, dije el otro, es para cagar, hombre, dije a la verga, no, dije la neta, vámonos, dije, aquí me subo con este güey, por cualquier cosa, y en el hospital, aunque sea, me atienden, y la verga, Simón, de acuerdo que iba en la ambulancia, ahí sosténlo, me dijeron los vatos, yo sosteniéndolo, güey, a mi compa, y el vato que iba ahí, como ayudándoles, se fue para adelante, fumando el hijo de la chingada, compa, pues llegamos a Hermosillo, lo bajan, y pues me dicen, bájate, verga compa, yo ya no me podía mover, yo ya no me podía mover compa, me enfríe, ya no me podía mover compa, y le grito al vato, compa, no me puedo mover, ¿cómo que no? dijo, me agarró, me acuerdo que me agarró y me dio un jalón, hombre compa, yo sentí, no mames, un puto dolor tan feo compa, que pegó un grito, ay, pegó un pinche gritón compa, para la verga, y ahí voy arrastrando los pies, vete compa, arrastrando los pies, así era literalmente, así era arrastrando los pies, así, ¿qué te pasó? no, nos accidentamos, métete a bañar, me acuerdo que me dijo, métete a bañar, y la chingada, un doctor me dijo, métete a bañar, y dijo un, 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 ¿cómo se llama? como un, especialista, un enfermero, me dijo, vente, yo te voy a bañar, no, dije, la verga, se veía medio mañoso, dije, no, ¿qué pasó? dije, no te pases de verga, estamos bien, y con tus mamás, compa, fíjate lo que son las cosas, me acuerdo que me empezó a caer el agua, y yo ya estaba como que sentía como que me desmayaban, hombre, compa, yo pedí, hey, ayúdenme, y me llevaron a la camilla, ya me acostaron, y me empiezan a hacer estudios, me metieron una, como una, como una pelotita así, me metieron a esa madre, hey, si te empiezas a sentir así, 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 que te falte el aire, que te empiezas a oprimir, que te empiezas a marear, avísanos rápido, porque tenemos que operar de corazón abierto, tienes el corazón crecido al doble, y si siento eso, chingo, mi madre, si les digo, no, me muero, me matan estos güeyes, dije, la neta, compa, dije, no, ni madres, la neta, yo no voy a decir nada, y yo les decía, oiga, no muevo los pies, qué pedo, tenía vértebras quebradas, compa, tenía vértebras quebradas, compa, hombre güey, la neta compa, en el puto seguro, chinguen a su madre, todos los del seguro, la neta, siendo honestos, y neta, neta, en ese entonces, los hermosillos se portaron bien culeros, hombre compa, párese, porque no es hombre a la verga, y yo me acuerdo que me paraba, me hacían que me parara, compa, compa, es que no siento la, párese cabrón, y me sostenían, y yo sentía como que se me revolvió el estómago, que me quería desmayar, compa, no, bien culero, compa, no, hijos de su, neta, te lo juro por Dios, me fui bien, como bien amargado de ahí, compa, la neta, pero fíjate lo que son los putos vicios, compa, con la neta, que estando tirado en la puta camilla, compa, llegó, me acuerdo que llegó mi compa, dije, compa Lalo, páseme un perico, tu madre, me acuerdo que me dijo, no mames, güey, no estás viendo la pinche gravedad que pasó, y tú todavía me estás pidiendo un perico, no mames, güey, no te pases de verga, y te lo juro, compa, la neta, llegamos aquí a Guadalajara, cuando llegamos, ahí nos llevan en cillitas de ruedas y la verga, a mí, otro camarada, Dani, Onofre se quedó como 40 días en coma allá, güey, se quedó 40 días en coma, güey, otro, compa, el que iba en medio, el que le cante el tiro para que se quitara la verga, nomás se quemó el verga de aquí de la cara, compa, con el escape, se pegó el escape aquí en la cara, nomás fue lo único que le pasó, entre yo y el otro cabrón le cubrimos los putazos, la neta, chingón por él, porque capaz que si le haya tocado acá, se lo haya llevado la chingada, o sabrá Dios, pero la neta, compa, ahí fue cuando dejé todos los putos vicios, cuando me acuerdo que llegó la niña, me dijo, huevito y mi papá, inga tu madre, compa, yo sentí que se me, no, compa, me destrozaron el corazón en mil pedazos, ya, sí, pues ya, sí, falleció, sí, compa, huevito, quiero jugar con mi papi, ¿dónde está mi papi? inga tu madre, compa, no, yo sentí bien culero, compa, ¿ya tenías hijos ahí tú? no, todavía no, compa, todavía no, y fíjate, todavía me acuerdo que, el Vale mandó una feria, cobraron seguros, cobraron todo, el hijo de su, pinche Lalo, te fuiste bien culero, verga, la neta, como la contaron, me acuerdo que fui, y le dije, ¿qué onda compa? pues para las medicinas, y todo este pedo, y bla, 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 nada la verga, no hay nada, ni una pinche, ni una aspirina a la verga, me acuerdo que, no, no hay dinero a la verga, pero si traía una pinche Suburbanueve, y la verga, y a nosotros que nos, no hay, Lalo era seguridad también, usted era el encargado, no te digo que después le quitaron la seguridad, yo seguí chambeando después de ese pedo, me agarraron más ley, la raza pues de ahí, con el vale, me agarró un putero de ley, porque dijeron, este morro la neta, es honrado, sí, pues la neta sí, ay, la verga tiene buenas aventuras, mi huevo, vamos a ocupar segunda parte, plebada, si quieren segunda parte con este verga, ya saben qué hacer, comentenle, hay preguntas aquí, mi huevo, qué has hecho, qué es lo más loco que has hecho por amor, lo más loco que he hecho por amor, hijo de la chingada, fíjate güey, ahí te va una vez, pedí una camioneta prestada güey, y acá para, para tabachines, hay unas pinches subidas bien para la verga compa, pues le llevé, le llevé serenato una morra compa, ándale por quedar bien, se me atascó la pinche camioneta compa, se me atascó la camioneta, le chingué la, le chingué la transmisión compa, no le alcancé a pagar a los músicos, el papá salió, me le hizo de pedo, agarré a verga, o sea, el papá, hice un desvergue compa, hice un desvergue, y al último, para que la pinche vieja al último, me mandara al garrote compa, la neta, hice de todo compa, con esa morra, y todavía es mi amiga, o sea, pero he hecho varias locuras, por una mujer he hecho un chingo de cosas compa, la neta, ¿te han puesto el cuerno? según yo no compa, ¿y tú a ellas? la neta no, nunca ha sido infiel, neta no compa, se lo juro, no es mamada, ¿por qué? te digo por qué no güey, porque yo siempre he dicho, trata como quieres que te traten güey, la neta, está cabrón compa, porque no puede uno andar por la vida destruyendo gente, está de la verga esa madre compa, yo digo que no va conmigo, muy bien, muy bien, otra pregunta, échale, huevo, ¿cuánto le mide? te puedo enseñar un audio, audio, te puedo poner un audio, y no se compromete, no te compromete, no pasa nada, a ver, a verlo, ponlo, ¿queremos escuchar el audio? no pasa nada, ay Javier, ay no más, guachira, ay si son niños, tápense las orejas por favor, ya escuché ese audio, yo tapélo la verga, pero este es otro, este me acaban de reclamar, charanclas viejas, a ver, ¿qué te dijeron? hombre, que no me dijeron, voy a tirar, a ver, así no más, ay virga, la dejaste en sí, de rueda de cuenta, no puedo decir más, estaba alta, chaparrita, ella, ¿cómo estaba? mide como unos 78, compa, está bien, alta, le caíste encima y bola, hombre, le hice la manita de puerco, compa, la verga, a ver, vente para acá a la verga, ahí está de puerco, el mataleón y vámonos, ¿cuál es el mataleón? Mataleón, así, haz de cuenta que esta madre, se la pones aquí en el cuello, así, y haces un candado, y con el, no ocupas de fuerza, güey, con puro respirar, con respirar, haz de cuenta, lo que respiras, es lo que estás apretando a la gente, güey, se desmayan, güey, se desmayan en caliente, y bolas a la verga, que te dijo, ay, chiquito, otra vez, no, no, pura reclamadera, está cabrón, compa, a mí, fíjate, hay un camarada, que trabaja ahí con nosotros, que me ha invitado, ese güey, tiene la seguridad de un club swinger, güey, me ha invitado, vente, güey, vámonos, tiene un camarada, un hermano chaparrito, compa, chaparrito es bravísimo, a la verga, es bravísimo, en una se me aculó, en una de Aguascalientes, le pusimos una morra, para que le bailara, no hombre, no movía ni las manos, el amigo le dijo, échale chingazos, no, no quiso, se rajó Gustavito, pero sí, compa, la neta sí, me ha pegado por ese lado, y ahorita le he tumbado, me he tumbado un poquito el rollo, compa, porque hay muchas morras, que sí les gusta ese pedo, y hay otras que no, pero a las que sí jalan, qué onda, pues, jálate unas amigas, oye, pero pues qué, no te gusto, y pues sí, pero, pues si te fijas, duramos un buen rato, y estás, 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 grita y grita, y la verga, y de repente, espérate, espérate, cinco minutos nomás, cinco minutos, y te acuestas, y yo traigo esa madre, al rojo vivo, y si bien cargada, sí le digo, por eso te digo, o sea, al rojo vivo, o sea, no me la estoy dando, de acá y allá, no, pero, es la neta, y pues, hay morras que, le voy a decir a mi amiga, a la que me ponen las uñas, y si jala, y la verga, y ojalate, en Estados Unidos, son más maníacas, no, que si, si operan más, te digo una cosa, con pala neta, yo de aquel lado, no, 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 no te ha tocado, no, con pala neta, y no pierdo la esperanza, de echarle chingadas, o sea, a unas morras de allá, la neta, eso sí, eso sí, una china, me falta la china, la enanita, y una de 300 kilos, la neta, así que, si tienes enana, acá no te creas, sabe que, yo tenía sembrado, esa, como se le dice, wey, compa, te digo una cosa, esa, esa, pinche fantasía, wey, compa, te digo una cosa, el otro día, que fuimos a Culiacán, vi una chaparrita, compa, y se me quedaba viendo, así la chaparrita, así, y yo decía, ay chaparrita, no tiene ni la puta, ni ni idea, dije, te voy a agarrar como varilla, dije, la neta compa, me dijo, no hombre compa, te lo juro que me empecé, imaginando una certa de babosadas, y se me quedaba viendo la chaparrita, y la hice así, y yo, hola, ahorita, me dan a tumbarle el número, nomás que estábamos en un evento, y valió verga, dije, no, ah, si me acuerdo, vamos a chistar, pero si se me andaba prendiendo el foco, compa, dije, aquí igual, que piensen que se aparece la llorona a la verga, ay, hijo de la chingada, está bravo, oye, última pregunta, mi huevo, desde aquí viene, ¿cuál es la morra, a ver, ¿cuál es la morra más joven que te ha tocado clavar? Te voy a ser bien sincero, una morra en Michoacán, compa, y no hombre compa, esa madre, la neta, me, me, me traumó culero, te voy a decir por qué, pues, no sé cuántos años tendría morra, la morra, pero, era virgenzona, compa, era virgen esa morra, porque la neta, le apuntaba esa madre, y hace cuenta que, le daba así, chanfleaba la verga, te lo juro, te lo juro, sí, compa, y yo decía, ay, verga, y cómo no, y yo me acuerdo que le apuntaba, y le, nomás pegaba, pelaba los ojos, así, qué modo, la neta, compa, pelaba los ojos, y, ay, ay, y chanfleaba, y ay, ay, y chanfleaba, qué verga, dije, hombre, pues, de tanto chanfleí, chanfleí, la neta, bien caliente, chanfleí, chanfleí, valí verga, me vine, compa, la neta, y ni siquiera la metí, dije, no, huevo, pues, como que, pues, que clavo el dedo, dije, mínimo, aquí se fue conmigo, dije, pero la neta, compa, esa fue, no, nada, compa, puede haber sido muy jovencita, pa, no, 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 o más bien tenía esa madre bien cerrada, porque te voy a decir una cosa, una vez, me tocó una morra, como de unos, muy macanudo el hijo de la chingada, no, no, es que hay mujeres que son muy estrechas, compa, demasiado, sí, no, porque, no, si yo, es una babosadilla, la neta, compa, pero, a chupada no se la acaban, eso sí, como una paleta, sí, 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 no, es una babosadilla, compa, la neta, pero, me ha tocado, pero también me han tocado, no, mijo, soy virgen, a poco sí, pues, ¿cómo no? Pues a ver, y un de repente, ay, Jonás, ahí te voy, no, hombre, se va, sí, compa, es una pinche mamá, es un robo, y les inviertes un chingo, porque según vas a desquintar puro pedo, se ponen un dorito aquí, se ponen un dorito en la espalda, nomás ponen el dorito así, se ponen el dorito, compa, esa madre se va, lisa, no, hombre, compa, esa madre está peor que el, ¿cómo se llaman los carros? Salvish, está de Salvish esa madre, la neta, un consejo para la plebada que no esté viendo, la neta, el mejor consejo, no se estresen, no se estresen, que fácil lo dices a la verga, no, la neta, no se estresen, vivan, disfruten cabrones, si tienen a su padre y a su madre, díganle que los aman y que los quieren, y quiéranse ustedes mismos cabrones, si tienen un vicio, pidan un consejo, vayan a buscar un amigo, y si no tienen amigos, o tienen ganas de echar un cotorreo, un desmadre, ahí ya dejé mi Instagram, mándenme un mensaje, cabrones, si están aguitados, yo ocupo a un amigo, ahí estoy a la verga, ¿cómo es el Instagram? ¿el huevo? el huevo, ACG, o en el TikTok, el titán, ahí sin broncas, van a tener un amigazo, ahí están a buscar un puño de morra, para que, ay, yo tengo dos amigas, a ver, espérame, para no cagar, a dejar el otro, porque la neta, ahí tengo dos amigas, y vamos, porque te digo una cosa, compa, Jorni, no es mamada, a mí me ha tocado, es el titán guión bajo, 21, arroba el titán guión bajo, 21, te digo una cosa, a mí me ha tocado, compa, que no, a veces no tengo con quién platicar, compa, y hace falta, compa, por eso, mucha pinche raza, anda nomás quemando cinta, y llega el puto estrés, te haces diabético, te pega un puto infarto, toda esa mamada, a mí ya me pasó esa babosada, compa, la neta, no, y ahorita yo ya no me estreso, vamos a la verga, relajado, compa, la neta, sí, no, tomarse las cosas personales, también, te digo una cosa, también, compa, pero a veces también, ¿sabes qué? quieres ayudar mucho a la gente, y a veces, cabrón, das tantos consejos, y no los tomas para ti, y yo ahorita me tomo los consejos, para poderlos dar, compa, la neta, ánimo, está bien esa, yo también trato de hacer eso, porque, vale verga, vale verga estar, imagínate cómo se siente uno, después de, le dije, yo ni siquiera lo hago a la verga, que me ha pasado, pero también, me ha tocado estar en situaciones, muy diferentes, al que se las doy, y les digo mi punto de vista, bueno, yo le haría así, porque no me ha tocado estar en esa posición, compa, está cabrón, pero ánimo mi huevo, muchas gracias, para tus redes sociales, para que te sigan, otra vez, ay valí verga, el titán, guión bajo 21, guión bajo 21, y el huevo, ACG, ánimo plebada, para que sigan mi compa huevo ahí, cualquier sugerencia, opinión, ánimo, también déjenle un comentario al viejón, porque va a estar viéndolos, y también síganos en las redes sociales, a nosotros, como los mafias, con Z al último, soy Fiper, y su servidor, soy el horny, que estamos al puro chingazo, ya saben, ánimo, puro para adelante, sigan el poca de las plebonas, que ahí andan de huebonas, pero le están echando ganas, no se rajen, ánimo, y ahí les encargo a Máximo Grado, cabrones, ánimo, Máximo Grado, patrocina viejones, un besito para la gente, ¿en dónde? Pues donde quieran, tú di, tú di, ay que verga, no estás caos, en, ánimo, en el puro yoyopo, sí, no pasa nada, hombre, ánimo plebés, de corazón, ánimo, fierro flash, agua fresca, mi amor, era de español, güey, hombre, el último valiente, no, competí, vas a ponerle el otro, que la ginecóloga, le dijo una morrilla, ah, sí, güey,